Desde el año 2007, cada 9 de junio, celebramos el Día Internacional de los Archivos, fecha oficializada por el Consejo Internacional de Archivos en conmemoración al establecimiento legal de la institución que vela por los archivos del mundo y que cuenta con los oficios de la UNESCO desde el 9 de junio de 1948. Nos complace sobremanera darles una cordial bienvenida a la primera charla interactiva organizada por el Archivo Histórico del Guayas, sede adscrita a la EODMAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta es la primera charla de un ciclo de ocho encuentros bajo el tema general Reflexiones entre la Historia y el Arte sobre Epidemias y Pestes. Soy Dele María Torres y los acompañaré durante estas jornadas. Soy gestora cultural del Archivo Histórico del Guayas. Doy la palabra a la Magíster Mariela García Caputi, directora de la EODMAC, quien ofrecerá el acto. Buenas tardes por todos. Con motivo del Día Internacional de los Archivos Históricos, en una circunstancia inédita como la que estamos viviendo en nuestra reclusión de casa de quienes habitamos Guayaquil, el Ecuador y el mundo, hoy martes 9 de junio damos la bienvenida al director del Archivo Histórico Municipal de Loja, doctor José Carlos Arias. Es una programación digital dentro del concepto de museos y archivos sin paredes. Como entes vivos, el MAC y su sede, Archivo Histórico del Guayas, junto al Archivo Histórico Municipal de Loja, damos inicio al proyecto Lo que nos queda por vivir. Son reflexiones desde la historia y el arte sobre las epidemias y pestes. De seguro propiciará la reflexión tanto en el aspecto académico curricular como en el emocional de todos nosotros. Ahora tendremos la oportunidad de contrastar nuestras propias vivencias con otros sucesos históricos y, en este caso, de escuchar a especialistas que construyen sus teorías partiendo de fuentes primarias que se custodian en el Archivo Histórico del Guayas y en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Loja. Queremos potenciar nuestra plataforma digital con una gestión cultural que visibilice la construcción del conocimiento a partir de documentos y bienes culturales, los que dan sentido a las interpretaciones históricas. De esta manera, apoyamos a la educación formal con herramientas que propendan a la formación de un pensamiento crítico en sus estudiantes. El programa se llevará a cabo semanalmente y junto al mismo ponemos a sus órdenes el nuevo portal digital del Archivo Histórico del Guayas, que a partir de la próxima semana se irá desarrollando con la visibilización de evidencias documentales que nuestro Archivo Histórico del Guayas ofrece, así como la forma en que los especialistas las interpretan y reconstruyen así nuestra historia. De esta manera, convertimos a estos contenedores en sitios de encuentro intercultural de doble vía, tanto en modalidad digital como presencial, apoyando el desarrollo de la documentación de colecciones, no únicamente como una forma de gestionar los indicadores culturales, sino convirtiendo a estos objetos en artefactos de trabajo que pueden propiciar procesos sociales más creativos. Con este sitio digital que ponemos a su disposición, completamos aquello que nos planteamos en 2012 para la modernización del Archivo Histórico del Guayas, desde las catalogaciones y registros hasta la transferencia de la información. La democratización de la cultura que se catapultó en la ilustración se transforma ahora en la democratización de la información. Cuando ya daba sus primeros pasos en los albores de este nuevo siglo, se impone ahora abruptamente con la seguridad de que se quedará entre nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Magíster Mariela García Caputi y damos paso a la charla del doctor José Carlos Arias Álvarez, El Otoño de la Vida. A petición del expositor, su hoja de vida será comentada al final de la charla, la misma que tendrá una duración de 30 minutos, acompañada de 17 diapositivas. Si alguna de ellas llamó su atención o requiere mayor profundidad de algún concepto, le pedimos tenga la bondad de anotar el número de la diapositiva para formular su pregunta. Al término de los primeros 30 minutos, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. José Carlos cuenta con toda nuestra atención. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias es la palabra con la que quiero comenzar esta intervención y con la que me gustaría terminarla. Gracias a la Magíster Mariela García, directora ejecutiva del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil, perteneciente al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Gracias Delia María Torres, encargada directora del Archivo Histórico del Guayas. Gracias al equipo de trabajo que ha permitido que podamos compartir esta charla, Paola Martínez, Freddy Chico, José Luis Castro, Sancha Solís, Alfredo García. Gracias al equipo de trabajo del Archivo Histórico y a los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Loja, que siempre están vinculados con el Archivo Histórico del municipio. Y especialmente a todos los amigos que me acompañan este año de una manera diferente, celebrando como sea este Día Internacional de los Archivos. El día 9 de junio se celebra por iniciativa de la Asamblea Nacional el Día Nacional del Voto Femenino y me consta que por la mañana a las 11 de la mañana celebraron una charla con Jenny Estrada. Y también la UNESCO, como indicaba Delia María, estableció desde el año 1948 la celebración del Día Internacional de los Archivos. De esta manera no podemos permitir que este evento y este día pase desapercibido. Les quiero empezar haciendo un regalo, un regalo documental. Y es algo que yo creo que Jenny Estrada no pudo descubrir porque lo hemos encontrado recientemente los documentos del Archivo Histórico de Loja. Y es que el día 1 de septiembre del año 1922, presidido por el doctor Luis Guillermo Muñoz, se la nomina a Matilde Hidalgo como médico del municipio de Loja. Pero desgraciadamente, como nadie es profeta en su tierra, después el Consejo hace nomación de censura y nunca llegó a ejercer como la misma. Un referente y un modelo, no sólo del voto, sino de una mujer luchadora y que ennoblece todo el rol transformador de las mujeres a lo largo del tiempo. Decidí titular esta conferencia, esta charla, Lo que nos queda por vivir, porque era como darle un aliento de esperanza a lo que nos está por llegar. Y a mí me parece que el mejor juez de la historia es el tiempo y que también la historia nos da muchos indicadores de qué es lo que tenemos que hacer cuando salimos de tormentas o de tsunamis como en el que estamos inmersos. Por eso lo titulé Lo que nos queda por vivir. Y la idea, como una sinopsis, una comparación entre lo que fue la peste negra de la edad media y lo que es el coronavirus. En un principio era tan ambicioso que pensaba en una charla hablar de mucho tiempo histórico, pero después me di cuenta de que era mejor repartirlo en abanicos temporales. Entonces, acordándome de un libro clásico de Johan Huizinga que se titula el otoño de la edad media, decidí llamar esta primera charla de esa forma, con lo cual después quedaría pues el invierno del barroco, quedaría la primavera de la ilustración y quedaría el verano del arte moderno y contemporáneo. La reflexión es naturalmente que voy a hacer es desde la historia y el arte sobre lo que significaron las epidemias y las pestes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Siempre existieron las pestes, no es nada nuevo. Y el indicio más antiguo, uno de los indicios más antiguos de la aparición de las pestes, lo podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 6. El libro de Samuel es súper interesante porque él es el último juez, pero aparece en los primeros capítulos y se convierte en el protagonista. Y quiero decir que veterotestamentariamente, en la Biblia hebrea, se le considera a este libro como independiente, porque es un libro histórico que ha sido muy importante. Y están hablando de esos conflictos que había entre los levitas y entre los filisteos por el arca de la Alianza. Y ahí es cuando Dios termina en el versículo 19 diciendo que Dios hiere al pueblo, a los paganos, porque han osado mirar el arca de Jehová y el pueblo se puso de luto porque Jehová les había herido con una plaga. Ahí tenemos que, desde los albores de la humanidad, las plagas y las epidemias, siempre las hemos tenido presentes. Y en estas dos, y a través de esta sinopsis y de conceptos duales, es como afronto esta charla que quiero compartir con ustedes. Hablamos de la edad contemporánea y estamos hablando pues de lo que nos está pasando en la actualidad. Pero hablar del otoño de la edad media es hablar prácticamente desde el siglo V, que es cuando cae el imperio romano, hasta el siglo XV, que es cuando se da el descubrimiento del continente europeo. Es muy interesante porque generalmente esta época aquí no se investiga mucho. Y es fundamental porque cuando vienen los conquistadores españoles, lo que traen en la cabeza es la edad media europea. Y no solo esto, sino que el 85% de la iconografía que tenemos se genera en la edad media. Odigitria, Nicopaya, Quiriotisa, Pantocrator, Teotocos, representaciones bizantinas que pasan al mundo occidental y que después nosotros las encontramos, por ejemplo, encerradas en una mandorla como el Cristo románico en las portadas de las iglesias, por ejemplo, catedrales. Es decir, toda esa imaginería va a trascender hasta prácticamente nuestros días. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tuve la oportunidad, pasamos la siguiente diapositiva, sería la dos. Tuve la oportunidad ya hace creo que 20, 25 años, de hacer un trabajo sobre Biblias mozárabes y sobre beatos. Fue un privilegio. Los beatos son el Beato de Liébana, se hicieron 22 ejemplares y fue un monje que de forma manuscrita replicó pasajes de la Biblia. Y las Biblias mozárabes, me estoy refiriendo a Biblias del siglo X, XI, XII, que son las generadoras de la iconografía. Entonces, para respaldar y consolidar todo lo que les estoy compartiendo, quise poner estas imágenes que al final de cada una de las diapositivas les voy a explicar algún rasgo porque explicita muy bien lo que significa el arte medieval. Si hablamos de coronavirus, estamos hablando creo que aproximadamente este rato de unos 400.000 muertos. El origen el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, en China, cuando la comisión municipal reconoce, me parece que eran unas 27 personas que habían contraído una neumonía de una etiología desconocida y que habían fallecido. Y coronavirus, por esa similitud muchas veces a estas epidemias o algunas veces y peste se las ponía el nombre con la forma que tenía y es por su similitud con la corona solar y el 19 por el año en que aparece. Vámonos a la peste negra y descubrimos que la peste negra o peste bubónica ha sido una de las pandemias devastadoras de la humanidad, de las más devastadoras. Se calculaba que en Europa había unos 80 millones de personas y que quedaron 30 millones. Aproximadamente desaparecieron 50 millones de personas. Se originó en Asia. Circunstancialmente coincide con un momento muy álgido de las rutas comerciales. Llega a Europa en el año 1346 y no abandonará durante casi 400 años. Porque la peste negra, se la llamó peste negra porque uno de sus síntomas era el ennegrecimiento de la piel. Se transmitía por las ratas que estaban muchas veces en las embarcaciones, por eso hacían cuarentenas en los buques cuando llegaban a los puertos y la picadura de la pulga que aparecía en las silas, en el cuello o en la ingle. En la imagen es de la Biblia románica de Burgos. Estamos en el siglo XII. Es del folio XII Vuelta. Los folios tienen el número de su paginación, diríamos hoy, y el reverso sería el vuelta. Y a pesar de ser una imagen tan antigua, ya un estudio atómico, si ven ahí, de Adán y de Eva, el dios justiciero les está señalando que fue lo que hicieron con el dedo índice, mientras que ellos, compungidos y avergonzados, se cubren. La enmarca una cenefa muy estética, con elementos también antropomórficos de la época celta. Tal vez en el pecado y en la peste es cuando más necesitamos escondernos, por eso busqué esta imagen. Las conclusiones que haría esta primera diapositiva es que siempre han existido las epidemias, seguramente seguirán existiendo, que vienen no para sólo estar dos o tres meses, vienen a quedarse con nosotros, que su nombre, no tiene que ver necesariamente con la forma que adopta, aunque algunas veces sí, y que son oportunidades también para descubrir fundamentalmente cómo manejamos nuestros miedos. Pasamos a la diapositiva tercera. La diapositiva tercera, por favor. Aquí me metí con él, con dos conceptos, bueno, todos son claves, pero el concepto de la vida y el concepto de la muerte. La vida actual está fuertemente condicionada por la tecnología y por la globalización. Ya Marshall McLuhan habló de la aldea global, que repetimos con frecuencia, pero él dijo una frase que a veces ha pasado desapercibida y que a mí me parece fundamental. Decía que hay pocas personas que estén viviendo el presente, que muchas están atadas a un pasado o a un futuro. Y eso es fundamental porque es un desafío a vivir el momento, el carpe diem. Y la muerte nunca la hemos tenido tan cerca y, sin embargo, aunque la tengamos a la vuelta de la esquina, la intentamos ignorar. No suele encontrarnos en estas épocas en casa y nos procuran que lleguemos a ella sin dolor. La edad media era bien distinta. La vida de las personas estaba fuertemente condicionada por y para Dios. La muerte era considerada como la separación del alma y del cuerpo. Me acordaba al escribir estas palabras de la alegoría de la caverna platónica. La gente empezaba a morir del mismo momento que nadie. Y se crea, y están tan familiarizados con este concepto de la muerte, que se crea una danza macabra y que forma parte de la ornamentación de los libros de esa época, que son los libros de las horas, de las horas que leían en los monasterios, maitines, hora intermedia, vísperas completas, etcétera, y de los oficios de los difuntos. Y la costumbre venía de antes, del siglo XIII aproximadamente, donde los cementerios se bailaba, se cantaba, se comerciaba, se jugaba, se hacía absolutamente de todo. Escogí, como no podía ser de otra manera, la imagen, en este caso, de la Biblia románica de Burgos. Estamos en el siglo XII. Es también el fonio XII vuelta. Parece un rompecabezas, si ustedes se fijan en la imagen, no se separan casi las escenas. Pero en la parte superior está, en forma horizontal, Eva dando a luz a uno de sus hijos. Parece que el artista no estaba muy familiarizado y documentado con una escena tan natural o sobre los tesoros de la vida, porque la herida que hace a Eva está en la parte casi del pecho. No está bien ubicada. A la derecha, sin embargo, como si fuera San José, se encuentra Adán con las manos cruzadas esperando la buena nuez. Es un Adán que espera pacientemente a su nuevo hijo, que tiene una proporción jerárquica, porque está como si fuera un pilar, una columna. Está todo rodeado de animales domésticos. Y en el centro, la lucha fratricida de Caín y de Abel. Conclusiones, en la Edad Media empezamos a morir desde que nacemos y bailamos con la muerte. En la edad contemporánea la ignoramos, a pesar de que nunca la hemos tenido tan cerca. Algunas personas mueren antes de morir. Carpe Diem aprovecha el momento. Y siempre han existido las luchas fratricidas. La siguiente diapositiva. El amor y el odio. El coronavirus centró nuestras relaciones en el círculo más inmediato y puso a prueba nuestros equilibrios, nuestras energías y los roles familiares. Las agencias de inteligencia internacionales nos transmitieron bien pronto que el virus se creó deliberadamente en un laboratorio de virología de China. Edad media. El amor es por inspiración divina y sólo se justificaba desde el matrimonio. Los trovadores proponían un nuevo arte de amar. Incluso elaboraron algo que es lindo y es un mapa de la ternura. Hicieron hasta un grabado de ese mapa de la ternura. Un francés François Chabot en 1654. En todo caso, desde la Edad Media y prácticamente hasta hace poco tiempo, se raptaba a los jóvenes, pero con su consentimiento, para propiciar uniones que las familias rechazaban, porque esos matrimonios, la mayoría de las partes de las veces estaban ya negociados. Fuera del matrimonio eclesiástico, el amor también triunfaba. No tenemos más que recordar la pasión de Shakespeare, demostrada por Romeo y Julieta. La Iglesia, de alguna forma y sin querer, propició el gusto por lo prohibido. En cuanto al odio, acusaron no a los chinos, sino a los judíos. Les decían que venenaban los pozos, diseminaban la peste o las grandes matanzas que exterminaron a todos los judíos de Colonia o de Bruselas fueron prueba de lo que estoy diciendo. Aquí como prueba también iconográfica del amor, escogí de una biblia de San Luis de Francia del siglo XII del folio 45 al buen samaritano, un himno al amor y a la solidaridad. El artista se recrea con estos dos personajes y hasta el burriquillo parece lleno de gracia y de fortaleza. La naturaleza a su cinta está presente en esos árboles, todo en un tondo enmarcado en un círculo, como si fuera la secuencia de un tevedo. Conclusiones, en la edad contemporánea descubrimos quiénes son los que están más cerca de nosotros y nos replanteamos, a veces por obligación, los ritos sociales. En la edad media los trovadores quebraron los códigos morales. Ahora tal vez si buscamos culpables sea los chinos, durante la edad media fueron los judíos y siempre existirán antes ahora los buenos samaritanos. Pasamos la diapositiva, por favor. El espacio y el tiempo. El espacio se ha empequeñecido, viajamos con facilidad de un continente a otra. La tecnología ha logrado que yo esté más enterado de lo que pasa en la ciudad en la que nací en España, en León, que cuando vivía allí mismo. Podemos estar más cerca de los que están lejos y tenemos que tener cuidado de no estar más lejos de los que están cerca. Algunas personas se sienten estresadas por ese adentro online y hemos vivido una mismidad pandémica en cuanto a lo que ocurría con el COVID-19 de familia que de manera que llamaba la atención que algunas familias veían cuatro o cinco noticieros con noticias espeluznantes en las que eran cifras de los muertos del COVID. En cuanto al tiempo, en pleno siglo XXI, lo que nos falta a veces para regalarle a nuestros hijos y nos reclaman es ese tiempo. La celeridad y la inmediatez es lo que domina todos nuestros ritmos y la conciencia nos hace suponer que hay un tiempo y un espacio interior y uno exterior. Los reclusos lo saben perfectamente cuando apuntan los días que les faltan para cobrar la libertad y tienen la certeza siempre de que hay un espacio y un tiempo en el exterior. En la edad media, el 80% de la gente no se alejaba más de dos jornadas de su lugar de nacimiento. No necesitaban recorrer unas grandes distancias y cuando la recorrían esas distancias se medían a caballo o a pie y las proporciones eran humanas o animales en unidades de longitud como los pies o las varas. En cuanto al tiempo, los calendarios medievales repiten una y otra vez los meses a lo largo de un año cíclico, la vida del ser humano es una vida lineal cíclica o cíclica lineal en cuanto a la redención que tenían que cumplir al final de darle cuenta a Dios de su camino. Y el símbolo tal vez sean las campanadas, las campanas, porque eran las que organizaban la vida. De hecho, todavía en los monasterios y los conventos pues tienen cierto toque de campanas para referirse y llamar a las personas. Cogí aquí una imagen de una miniatura de la Biblia de San Luis de de Francia del siglo XIII. Está en el folio 160. Es del Antiguo Testamento, es Tobías, que está asustado ante un gran pez. Si se dan cuenta, casi el pez no cabe en el río. Pero lo que llama la atención es la reacción de los dos personajes. Tobías está asustado, mientras que el ángel está diciéndole tranquilo, está dulcificando la escena. Tiene una lírica que sintetiza la imagen. Yo, viendo esta imagen, me acordaba y referida al espacio y al tiempo de San Francisco, ¿no? Buscar a Dios en la belleza de las cosas del mundo. Conclusiones, en la Edad Media la medida del espacio es el hombre y el tiempo lo maneja Dios. En la Edad Contemporánea el espacio y el tiempo lo pensamos en dualidades, lo físico y lo virtual, el adentro y el afuera. A veces no tenemos ni siquiera claros esos límites. Tobías se asusta ante el tamaño del animal porque controla el espacio y el tiempo en su tondo. La siguiente imagen, por favor. Lo público y lo privado. Hoy a veces no diferenciamos entre lo que es la vida pública y la vida privada. Las fronteras o los límites son porosos, discutibles y negociables. Parece incluso que a veces hay morbo porque se invada lo privado desde lo público. En la época medieval una cosa era la vida pública y otra la vida privada. Estaban claros los territorios y el principal radicaba en Dios. En ese sentido la mujer debía de servir bíblicamente un marido especialmente en la esfera privada, mientras que el marido en la esfera pública se dedicaba a la guerra o a la política. Sin embargo existía como un discurso contradictorio al reconocer que todo ser humano es igual a los ojos de Dios, pero la práctica no se cumplía. Busqué esta imagen de una biblia de San Isidoro de León, de mi ciudad, de la que soy origen del siglo XII, en el folio también número XII vuelta. Es la representación simbólica de la pelea entre una garza y una serpiente. La lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre lo público y lo privado. La garza, el bien, ha ganado y está encima de la serpiente. La pica en los ojos. Precisamente el pico y las garras de la garza parece como caricaturas que están más grandes para justificar que ha vencido y como manifestación de sus armas de ataque. La serpiente, sin embargo, está vencida y se anilla y además se retuerce convulsivamente vomitando la sangre de sus ojos, que es la sangre de la derrota. Conclusiones, en la Edad Media estaba muy claro lo que era público y privado, lo que pertenecía al hombre y a la mujer. En la Edad Contemporánea no está tan claro y con frecuencia se invaden territorios. El pico y las garras puede establecer también la diferencia entre el afuera y el adentro. Mitos y ritos. Los mitos son historias que tienen una parte imaginaria y que magnifican la realidad. Las ciudades, las familias. Tenemos mitos. Que los cadáveres son peligrosos y deben ser incinerados pronto o enterrados rápidamente fue un mito. Un mito ahora y un mito en la Edad Media. Nosotros reclamábamos, necesitamos saber si es verdad o no. Necesitamos evitar que la sepultura o la cremación sea indiscriminada. Tenemos la necesidad de poner nombres a nuestros muertos. Tiene además que haber un testimonio y testigos de ese reconocimiento. Los ritos son la expresión de los contenidos de esos mitos. Y necesitamos dos cosas. Reconocer quiénes son los afectados y aislar el resto. En la Edad Media también. Y necesitamos reconocer que se van a quebrar nuestros ritos sociales. Es decir, tenemos que desaprender para volver a aprender. El mito en la Edad Media. Que los cadáveres son peligrosos y deben ser quemados o enterrados rápidamente. Los ritos. Ellos se cuestionaron la salubridad pública, las basuras, las aguas fecales, hasta el lugar y la ubicación de los cementerios. Fue tan fuerte que pusieron un freno a la construcción de las arquitecturas más nobles de aquel tiempo. Se dejaron de construir monasterios, iglesias y catedrales. Las mujeres encontraron un resquicio y una oportunidad laboral en los gremios que estaban hasta entonces vetados a ellas. Hubo un aumento de la prostitución que llevó a crear burdeles que la propia propiedad municipal le interesaba controlar. Y se generaron sobre todo dos tipos de reacciones. Por una parte los flagelantes, que paseaban en procesión con estandartes y velas encendidas y se golpeaban en público con escarpias de hierro hasta sangrar abundantemente. Por otra parte los hedonistas comamos y bebamos porque a lo mejor mañana no lo contamos. Busqué para ejemplificar esto de los mitos y de los ritos esta biblia románica de Burgos, el folio 141 del siglo XII. Es David, ya anciano, porque se le presumía que David fue el creador y el escritor de los salmos, el que está tocando la giga, que es una especie de arpa pequeña, para acompañar los cantos de esos salmos. Pero si se fijan en la imagen, hay al fondo una joven chismosa, que es la espectadora, que está actuando como testigo de ese entorno. Y está todo rodeado en una serpiente que casi se cogería su cola con la cabeza, pero que en este caso tiene dos cabezas. Eso se llama el ouroboros y era el símbolo de lo que es infinito. Conclusiones, en la edad contemporánea percibimos que tenemos que aprender a vivir de otra manera. Sin embargo, a veces hablamos o buscamos volver a lo anterior. En la edad media se dieron cuenta de que necesitaban el campo para sobrevivir. Hoy tenemos que descubrir cuál es el entorno que nos puede convertir en los dueños y protagonistas de nuestra propia historia, como lo hizo David. Colores para salir de la pandemia. Tal vez hoy podemos salir con un color verde. Si somos capaces de reconocer que una cosa es la necesidad y otra el deseo. Tuvimos la oportunidad durante este confinamiento de racionalizarnos, de buscar qué era lo esencial, de valorar y potenciar la materia prima, lo propio, de pensar no sólo en lo inmediato, de pensar en un largo plazo, de percibir tal vez que estamos muy cerca de nosotros aniquilando el medio ambiente. También me temo que fue y que se desnudó el tejido social y percibimos las falencias sociales que tenemos. Una iniciativa verde y productiva tal vez es consumir lo nuestro, lo propio. En la edad media, sin embargo, imagínense que la nobleza rural, que perdió buena parte de sus privilegios y se empobreció, lo que quería es que continuaran la guerra para seguir abasteciéndose de los botines y del negocio de la guerra. Estaban muy interesados en que eso se prolongara y eso justificaba la recaudación y que siguieran viviendo de esa manera. Cogí aquí, en la Biblia románica, también, la imagen de Goliat y de David. Pero fíjense en la ingenuidad de la edad media. Están recogiendo también del capítulo 1 de Samuel, perdón, del libro primero de Samuel en el capítulo 49, cuando David vence a Goliat. Lo está relatando como si fueran escenas de un cómic del cine, de una forma graciosa y desenfadada. Pero lamentablemente el artista, el miniaturista, se equivocó porque primero le corta la cabeza a Goliat y después con la onda quiere matarle. Están invertidas las escenas. En todo caso, aunque al artista la ansiedad le pudo, nosotros la podemos imaginar correctamente. Conclusiones, en toda crisis siempre hay sectores que se benefician y perjudican. Suele aparecer la miseria humana de los que intentan aprovecharse de los miedos. Se aprende a diferenciar la necesidad del deseo. En la edad media la salida fue prolongar la guerra. En la edad contemporánea tenemos que encontrar cuáles son nuestras identidades y no debemos homenajear a los héroes antes de vencer al enemigo. ¿Seguimos? Bueno, una de las intenciones era no prolongarme en el tiempo. O sea que ya voy a ir resumiendo un poquito porque lo que se trata es de poder después interactuar con las personas que nos están siguiendo. Pero en todo caso, otra dualidad de conceptos que estaba trabajando era la información y la comunicación. Llega la tormenta y las instituciones públicas tienen que disponer de una voz autorizada que se encargue de dos cosas. Por una parte de manejar la información, pero por otra y muy importante de apoyar la contención emocional de la población que puede llegar al pánico. Es positivo que sea la misma persona, que sea un profesional reconocido, que tenga una didáctica de contar las cosas, que los horarios son regulares, que se emitan comunicados oficiales, que se evite la ambigüedad. Es decir, crear una especie de rutina de la verdad. Los medios de comunicación, además de sus funciones lucrativas, tienen una responsabilidad social importantísima por el servicio público que precisamente brindan y tienen que evitar todo interés morboso. En la Edad Media, sin embargo, fue la Iglesia Católica de Occidente y la Cortodosa de Oriente las grandes promotoras de las distintas formas de comunicación, que era una comunicación fundamentalmente moral y simbólica. Aquí escogí dos índices con uno de los primeros autorretratos de la historia, porque son los autores de la Biblia de San Isidoro, de mi ciudad, de León, Sancho y Florencio, que después del esfuerzo que han hecho con transcribir esa Biblia, pues brindan con una copa de vino. Una copa de vino, mientras que el ángel, que está en la parte superior con sus alas desplegadas, no tiene la copa y parece que está como a la expectativa, como un testigo solemne, pero a la hora de la verdad sin el vino. Ellos atreven a estar debajo de esos arcos de herradura celebrando por su particular victoria. Conclusiones. A veces no cuentan la verdad, sino su verdad. No comunican, sino informan. Algunos países incluso se niegan a las evidencias. En la Edad Media existió la intimidación de la culpa por un castigo y la comunicación que duda cabe retrata el rostro de un país. ¿Seguimos? Continuamos, por favor. Esta de Adán y Eva, que están tranquilos y ya viejitos con el uso, con la rueca, con la azada, con la manifestación de sus tareas particulares, pues la voy a pasar casi por alto, indicando que a veces ante un tsunami de una pandemia o de una peste se puede dar soluciones desde un punto de vista científico. En la Edad Media existía la teoría errónea de los miasmas, que eran las emanaciones fétidas de los suelos y de las aguas del siglo XVII, desde un punto de vista divino. Recordaba cómo por ahora, por la pandemia del coronavirus, se sacó en helicóptero a la Virgen del Cisne. Y desde un punto de vista a veces persecutorio, persecutorio, culpando, buscando un chivo expiatorio, como fue en la Edad Media los judíos. Seguimos la siguiente diapositiva. Bueno, yo aquí solo tengo que preguntas, pero me impactó esta imagen. Puse como enunciado la peor sedad es estar con alguien y no sentirlo. Es una imagen que salió de la agencia EFE y me pregunto si puede reinar Cristo cuando la unidad médica ofrece sus servicios detrás de un cadáver, por qué temer a las obras, o si puede haber una antesala de la muerte más cruel y una propia muerte. Me voy a saltar la banda de Moebius, porque no quiero, o al San Sebastián, que fue el ejemplo cristiano de la devoción de los patronos antipestosos que diezmaron. Era el antipestoso por su naturaleza, después con el paso del tiempo ya aparecieron otros, como San Carlos Borromeo o San Roque, que eran, en la Edad Media se llamaban depulsor pestilatis, eran los que evitaban la peste, aunque algunos han tenido pluriempleo y otros oficios, porque en particular San Sebastián el 20 de enero de 1749 se presume que a partir de ese momento se le convierte en patrono jurado de la ciudad de Loja, porque salva y previene también de los terremotos, pero seguramente tuvo con algún indicio de peste o de pandemia. Vamos a la paleografía para ya terminar con las diapositivas. Solicité esta carta plomada, es de Alfonso XI, está fechada en el año 1332, es la época de de la peste negra, se conserva en el archivo municipal de Valladolid y está en letra albalaes. La letra albalaes es una letra gótica cursiva. Lo que puse arriba lo define todo, a veces las letras y las palabras tienen el rostro de quien las hizo. Somos hijos de nuestra época. La letra albalaes fue utilizada para los documentos solemnes de la Cancillería desde mediados del siglo XIII y ya es inclinada un poco hacia la derecha como si fuera una letra itálica. A eso se le llama esa palabra que indico ahí que es el ductus, que es la forma en la que se cogía la herramienta con la que se escribía. Precisamente albalaes en latín significaba algo así como recibo. Era una letra realizada por los escribas que eran los que manifestaban la solemnidad y la burocracia, los encargados de escribir. Había especialistas hasta prácticamente nuestros días. Los astiles de las letras son elevados, son redondeados. Yo ahí puse la imagen de una vidriera porque el gótico es eso. Se hacen los arcos apuntados, se prolongan los pilares, las columnas y Dios es luz que se tamiza por los colores de las vidrieras. Las palabras y los conceptos y las formas estéticas adquieren grosor porque eso es sólido. Y las palabras se abrevian, ubican incluso los tornavoces que son como esos sombreros que tienen los púlpitos y que a veces ponen las palabras en sus abreviaturas. Pasamos la diapositiva y la joya de la corona le pedí a Adelia María que por el día de los archivos me pasara un documento que fuera importante de pocos folios no teníamos para más que fuera importante del archivo histórico del Guayas y este documento es fantástico. Gil Ramírez Dávalos aparece en su transcripción porque recibe la misión de fundar y poblar la nueva ciudad de Cuenca pero la funda el 12 de abril de 1557 mientras que este documento del 27 de enero de 1557 es decir está antes de la fundación de la propia ciudad de Cuenca. Es por eso que aparece San Francisco de Quito 1534 Porto Viejo 1535 Santiago de Guayaquil 1538 Loxa 1548 Zamora 1549 Estamos intentando descubrir en qué momento Loxa y Loja en los documentos se escribe de una forma o de otra pero aparece indiscriminadamente en el acta de independencia aparece en particular la palabra Loxa ¿no? Ahí en la parte superior del libro pero habría que verlo perdón del documento habría que verlo en vivo y en directo hay una especie de cruz griega es un signado que siempre se hacía con los dedos índice y pulgar de la mano derecha hay que ver si es algo en similitud a una asignatura que tiene que ver con la cruz como símbolo o simplemente es una asignatura sin más hay una nota marginal también en la parte superior derecha que indica que es para enviarse a Guayaquil el oro y la plata siguiente y en el texto ahí en la parte esa del borrón leo literalmente la casa con X de tres llaves como en otra cualquier manera me llamó la atención esto de las tres llaves porque su título alude a otro mito que era el arca de las tres llaves solo tendríamos que ir a Santa Teresa cuando hacía sus fundaciones donde dejaba los documentos más importantes y que solo se abría con el concurso de las tres monjas cada una de las cuales era poseedora de una llave pasamos a la siguiente diapositiva la siguiente por favor a 27 de enero es la datación de 1557 Gil Ramírez Dávalos por mandado de humilde señor el licenciado Antonio de Sevilla y la rúbrica y la firma es de Antonio de Rivera hay una G una Z y una D que todavía no hemos sido capaces de descubrir tal vez tiene que ver algo con Gil Ramírez Dávalos que era oficial real y tal vez con alguna abreviatura latina de gradus o algo así la rúbrica siempre podemos encontrar anagramas monogramas acrónimos arabescos realmente ahí Antonio de Rivera lo que hace son nudos y contranudos una serie de filingranas en el siglo XVI se usaron tres clases de letra la cortesana que era una derivación del albalaes la itálica que tenía cierta inclinación a la derecha por su ductus y la procesal y en este documento que tenemos de enero del 27 de enero de 1556 hay un poco de mezcla de esas tres letras la mayoría del texto está en letra procesal que era una letra más propia para los escribanos de más solemnidad pero ya se empezaba a tener muchas abreviaturas y a complicar del modo que Cervantes pone en boca de Don Quijote cuando estando en Sierra Morena le entrega a Sancho una carta para su querida Dulcinea y le dice que no se la entregue a escribano alguno para que no fuesen aquella letra procesada que no la entenderá ni Satanás o sea que hasta propio Quijote reacciona de la complicación que puede tener la albalaes o la letra procesal la siguiente diapositiva por favor pretendí que esta charla que ya estoy terminando pues tuviera unas conclusiones visuales y yo me voy a la edad media el de Camerón de Boccaccio 1348 7 mujeres 3 hombres se van al campo la peste negra y ahí escriben 100 cuentos actual me cogí este abrazo de Juan Genovés murió precisamente durante esta pandemia aunque este abrazo lo hizo en el año 76 pero tal vez sea la expresión de lo que necesitamos no de lo que ha sido el confinamiento ahí tengo una imagen de como los médicos disfrazados y siempre con un bastón en la edad media se acercaban a las personas infectadas bueno se acercaban a cierta distancia y tal vez el performance que ha quedado en el imaginario colectivo que son esos aplausos que a las 8 de la noche se daban en las ciudades españolas creo que después en todo el mundo en agradecimiento a esos escudos humanos una invitación a compromisos yo creo que de aquí podemos salir más dependientes de la tecnología necesitamos comenzar un proceso de traspaso de la parte física de los archivos a la telemática un proceso que necesitamos que no deje de ser personalizado y que se vaya con una catalogación en las pestes en las epidemias a veces sobreviven siempre los más fuertes pensemos en los archivos históricos tenemos que crear las UCI documentales y salvar salvaguardar los documentos que estén en peor estado no existe una normalidad los archivos tienen que pasar de ser únicamente repositorios en los que conservamos o invitamos a ciertos investigadores a tener una investigación y nosotros con nuestra humildad y nuestras carencias pero tenemos que ser los primeros investigadores y difundir lo que tenemos que son verdaderas joyas y poderos cuarta y un desafío de la equidad educativa que va a alterar sin ninguna duda la vida de muchos estudiantes las escuelas y colegios no pueden ir a los archivos históricos como van a los museos tienen que ir como ir a las universidades a investigar sobre los documentos y la última la humanidad tiene su talón de Aquiles y lo hemos comprobado en el aislamiento social con lo cual tienen que ser los archivos talleres y hogares de la memoria social de una ciudad y la última diapositiva nacemos con dos miedos a caernos y a los sonidos fuertes el resto de los miedos lo aprendemos a lo largo de nuestra vida en la edad media aprendimos otro miedo a morir sintiéndonos culpables por faltarle a Dios ahora en la edad contemporánea tal vez hemos aprendido que la ubicuidad de un enemigo invisible y desconocido nos puede aniquilar si no somos capaces de vivir con nosotros mismos reconociendo el adentro y el afuera de los conceptos fundamentales de nuestra banda existencial ojalá de esta terrible catástrofe de la pandemia del COVID-19 aprendamos que cuando la memoria histórica se ignora se vuelven a repetir los mismos errores que cometieron nuestros ancestros gracias por su paciencia y que lo hayan disfrutado agradecemos la charla del doctor José Carlos Arias la hemos disfrutado sobremanera al momento tenemos conectados a 120 personas hemos recibido compartir de 24 personas y hay 53 comentarios y felicitaciones y agradecimientos a esta iniciativa me gustaría hacer hincapié al comentario que hace Gerardo Castro él menciona qué importantes son los archivos nos ayudan a entender con criterios objetivos una pandemia felicitaciones desde Manaví otro comentario de Carmen Váscones es muy ilustrativa la charla y grato escuchar un pensamiento analítico y desmitificador haciendo dejar ver los entretelones de la verdad hacer ver lo que se da o la verdad no es absoluto sino escuchando es evidenciar gracias por su aporte queremos enviar un caluroso saludo a los compañeros que están conectados los compañeros del archivo histórico del Guayas por todo su apoyo el Museo Naín Zahías el Museo Prasley Norton el Museo Amantes de Zumpa también tenemos saludos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en la persona del doctor Daniel Loarte también tenemos saludos desde Massachusetts de Diana Schutter felicitaciones por el evento excelente expositor y así podemos seguir mencionando en los comentarios y es el momento de poder abrir el diálogo si alguien tiene alguna pregunta que quiera formularle al expositor este es el momento hasta tanto José Carlos los seres humanos somos cíclicos y las epidemias pues a lo largo de la historia se van repitiendo y hay un vínculo entre la historia y el arte por eso es el nombre de este ciclo de charlas y se sellaba con algo lo que nos queda por vivir ¿por qué lo que nos queda por vivir José Carlos? Bueno primero en toda esta investigación aunque me centré en la edad media tengo que seguir buscando barroco ilustración edad contemporánea me llamaron la atención algunas cosas una de ellas es casi no encontré obra de arte ecuatoriano en relación a trabajar sobre las pandemias me imagino que este tiempo de reclusión o de confinamiento que ha habido haya servido a muchos artistas y escritores no solo para escribir sino para hacer obra en relación a la pandemia a la peste creo que hay una obra de Eduardo Quimarrío Frío que lo tituló precisamente la peste pero buscaba esos referentes porque yo creo que las imágenes siempre son muy ilustrativas y nos hablan de determinar pues algo como un 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 porque toda a ver las acuarelas por ejemplo que estamos tan acostumbrados a verlos en la actualidad esas acuarelas se inician en estas miniaturas cuando los monjes en sus monasterios y escritorios empezaban a a describir estas cosas a veces hacían letras capitales como esa E del anciano David que que tiene todo lujo de detalles y ahí ejemplificaban cuáles eran sus dualidades el concepto que tenían de espacio de tiempo de lo público de lo privado del amor del odio de la vida de la muerte entonces en mi mirada ha sido bueno comparemos la edad contemporánea con la edad media igual que podemos comparar otras edades con la edad contemporánea pero bueno lo de Marlujan vivamos el presente o sea para qué nos ha servido todo esto ya vemos cómo han salido otros de la historia de esto ya vemos hay algunas reflexiones sobre lo que nos ha pasado nosotros ahora qué es lo que va a cambiar si es que va a cambiar algo y eso en todos los órdenes en historia en arte en cultura de hecho los compromisos los cinco que 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 pongo en el archivo son salidas que yo veo que ya no son de un futuro sino de un presente tenemos por ejemplo que digitalizar todos los bienes patrimoniales pero antes tenemos que conocer qué bienes tenemos en nuestra casa ya no nos vale con decir tenemos doscientos mil documentos qué documentos cuáles son esos etcétera etcétera ¿no? Delia María no sé si contesté Sí y tengo una pregunta aquí la fórmula de la artista plástica Patricia León Guerrero ella pregunta ¿cree que de alguna forma están descubiertas o desnudas las falencias sociales de hoy? ¿y si al culpabilizar de la pandemia el caso de Guayaquil y muertos se exponen para él conflictos miedos contemporáneos? Yo creo que el miedo ahí está latente y que aunque aunque no se quiera se desnudan muchas situaciones otra cosa es hasta qué punto somos sensibles o queremos mirar para otra parte ¿no? pero por lo menos la situación personal y familiar que yo he vivido y lo vivía simultáneamente lo que estaba pasando porque yo tengo familia muy cercana en España y lo que estaba pasando acá y en toda la sociedad se desnuda la realidad ¿no? otra cosa es que queramos verla y reconocerla o como después la procesa a nivel de autoridades ¿no? pero yo creo que era relativamente fácil descubrirla bien tenemos aquí un comentario de Franklin Sánchez él agradece por la exposición dice gracias por construir un futuro desde la historia con mucha gratitud desde Loja docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de eso hacer un comentario que es muy grato y es que yo creo que los archivos ya me consta que en Guayaquil se está haciendo no solo como eso que indicaba de visitas esporádicas como a un museo y ya lo conocí sino que por lo menos la vinculación que tenemos con la Universidad Nacional de Loja es el lugar donde vienen los chicos a hacer 300 horas de prácticas profesionales y eso es fantástico hoy no somos nada si no nos unimos y tres carreras que son comunicación lengua y literatura y educación básica nos apoyan a través de docentes como el doctor Franklin Sánchez entonces es un sueño el programa se llama Cupitre y yo creo que ahora lo hacemos extensivo a Guayaquil porque tenemos que caminar juntos ¿no? Juntos somos más y mejores A propósito de esa frase de juntos somos más y mejor y logramos grandes objetivos quisiera invitar a la Magíster Mariela García para que nos comente un poco de hecho vamos a trabajar en conjunto el Archivo Histórico Municipal de Loja con el Archivo Histórico de Guayaquil en un convenio Sí por supuesto la idea es que todos estos espacios culturales que tenemos en Guayaquil que de hecho se retroalimenta porque el MAC EOD es una serie de sedes con diferentes espacios culturales que tienen reservas que tienen bienes que tienen documentos y todo eso se tiene que relacionar para poder crear historias en este momento en cuanto a archivos es importantísimo potenciar repotenciar el Archivo Histórico del Guayas y que mejor que trabajar a nivel profesional con el Archivo Histórico de Loja yo creo que José Carlos tiene una amplia trayectoria estudios especializados que lo acreditan entonces de esa manera vamos a tener una especie de talleres de capacitaciones me interesa mucho por ejemplo la paleografía nosotros en Guayaquil tenemos muchas dificultades para encontrar especialistas en paleografía y realmente yo creo que es muy importante que nuestra documentación sea transcripta porque con esta explicación breve que ha tenido José Carlos es muy lindo saber que hay diferentes tipos de letras y tratarlas de entender pero te aseguro que la mayor parte de los estudiantes y del público que nos ha mirado ahora no lo puede entender o sea sabe la explicación pero no puede seguir su propio camino y eso es lo que vamos a trabajar conjuntamente con el archivo histórico de los Alindas conferencias talleres importantes capacitaciones pero también transcripciones de nuestros documentos que podamos nosotros treparlos no solamente el documento como tal sino con su transcripción vamos a ir juntos también en la conformación de este sitio digital porque si bien es verdad que la pandemia nos llegó esto abruptamente ya esto de aquí lo teníamos en la mirada en realidad desde el año 2000 se habla de la apertura y del conocimiento a través de lo digital tanto para museos como para archivos o sea esto no es una novedad sino que ahora se torna imprescindible ¿no? ahora es nuestro único modo de vida pero yo espero pues que no será siempre el único modo de vida pero ya se quedará este manejo de las personas de los estudiantes con estas charlas ricas que pueda agarrarlos y podamos fortalecer su conocimiento desde las fuentes primarias que es lo que tenemos que hacer para fortalecer el pensamiento crítico muy bien es momento de compartir con ustedes como habíamos dicho al inicio la hoja de vida del doctor José Carlos Arias Álvarez él es oriundo de León España su formación académica la realizó en España en la Universidad Pontificia de Salamanca en el área de filosofía y teología tiene una licenciatura en historia del arte un diplomado en trabajo social por la Universidad de León en el año 1998 llegó a Ecuador para realizar su tesis doctoral sobre escultura colonial de la provincia de la Azuay es magíster en cooperación internacional y gestión de proyectos marketing internacional como experiencia profesional en el campo de la investigación lo realizó en el Museo Nainzaías y el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC entre los años 2000 a 2010 es expertizador de más de 5000 obras de arte en los fondos de arte colonial arte moderno y contemporáneo del Ministerio de Cultura y de colecciones privadas su experiencia profesional como catedrático ha dado catedraje en el SEC de Quito UEC de Cuenca y la UTPL de Loja sobre sus últimas publicaciones ha escrito 43 libros los 15 últimos relacionados con la ciudad de Loja ha ejecutado 54 exposiciones para Ecuador y España las últimas 19 dedicadas a Loja es miembro de la Academia Nacional de Historia miembro ordinario de la academia desde el 6 de junio del 2014 y miembro numerario de la misma institución desde el 20 de octubre del 2016 actualmente es el jefe del archivo histórico municipal de Loja nos ha agradado sobremanera compartir con ustedes este espacio y los invitamos para nuestra próxima cita que será el próximo martes y nos acompañará el doctor Gustavo Cáceres quien nos deleitará con el tema ambiente sanitario en Guayaquil en tiempos de su independencia las enfermedades y creencias ancestrales en épocas pretéritas reitero el agradecimiento al doctor José Carlos Arias ha sido un espectacular encuentro una espectacular charla y una excelente forma de conmemorar este día internacional de los archivos unas últimas palabras de parte de la directora Magíster Mariela García Bueno yo creo que nosotros además de agradecerles este interés creo que es importante ayudar pedirles que nos acompañen en esta aventura porque la idea es justamente también reflexionar y creo que vamos a tener a varios especialistas de la María no sé cuándo será la próxima de José Carlos cuando estará proyectado porque estábamos hablando de un mes uno otro mes otro o de un martes sí otro martes otro no sé por temas pero en todo caso este tema de la historia cómo se va desglosando cómo se va comparando la modernidad hemos visto con la edad media luego tendremos el barroco luego tendremos la etapa moderna cómo sería este hilo conductor de lo que hemos visto hoy día sí la siguiente exposición con el doctor José Carlos Arias la tendremos en junio 23 el martes junio 23 y el 16 con el doctor Gustavo Cáceres van a ser alternados alternados a uno profesional claro porque así también vemos lo que está sucediendo en Guayaquil con documentos que Cáceres ha investigado dentro del archivo histórico del Guaya tengo entendido es correcto los invitamos a reflexionar en esta charla que hemos tenido la intención es acercar al público estamos repensándonos de acuerdo a las vivencias actuales el COVID no ha paralizado los archivos históricos todo lo contrario nos ha dado mucho más trabajo en el cual enmendar y también compartir con ustedes tanta riqueza que contienen estos fondos documentales el día de hoy en la asamblea internacional que se hizo del ICA se hacía referencia a que los archivos históricos si bien es cierto poseen fondos cartográficos fondos fotográficos sin embargo el alma de un archivo histórico son sus documentos manuscritos como muy bien lo indicaba nuestra directora es hacia allá donde apunta esta nueva era del archivo histórico del Guayas trabajar en la transcripción de estos documentos a partir de la paleografía y por eso es extraordinario este convenio con el archivo histórico municipal de Loja donde vamos a capacitarnos y el público va a tener la oportunidad también de acceder a esa capacitación desde la mano de un profesional como es el doctor José Carlos Con esto nos despedimos y será hasta una próxima ocasión Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches